Lo que el mundo nos arroja no es necesariamente tu elección, pero lo que hagas con ello es por entero tu decisión. Otras personas están haciendo lo que quieren, pero es tu reacción lo que provoca el sufrimiento. No hay forma de que puedas reparar un ayer, pero puedes crear un mañana. Namaskar, Amsad Guru. Entonces tengo una amiga de la niñez. Ella creció en un ambiente familiar muy inestable, porque sus padres tenían una relación muy extraña. Y por ello creció entre constantes peleas, con falta de amor. Así que, con el pasar de los años, la he visto crecer como una persona que se ha vuelto muy reservada. Ella no cree en el amor, ella no cree en el poder de las relaciones. Entonces, ¿cómo podemos, en cierto modo, evitar que estas relaciones tan tóxicas nos impacten de manera tan negativa en la vida? Mira, todos encuentran una cierta excusa para sus propias miserias. Entonces, mis padres eran así, así que yo soy así. Bueno, esto es irreparable, porque no podemos cambiar a tus padres ahora. ¿De acuerdo? Hola, ¿podemos cambiarlos ahora? Entonces necesitas entender esto, especialmente si has pasado por situaciones difíciles en la vida, o situaciones horribles en la vida, digamos. ¿No es importante que te vuelvas más sabia antes que los demás? ¿Antes que otras personas que han crecido entre comodidades, que no saben lo que es ver esas cosas? ¿No es muy importante que te vuelvas más sabia? No, en lugar de eso, escoges que tú también te vuelves miserable, porque ellas fueron personas miserables. Así que entendamos al menos esto. Tienes una inteligencia para reconocer que ellos están viviendo mal. ¿Cómo es que no tienes la inteligencia para reconocer que tú estás viviendo mal ahora mismo? Y ni siquiera tienes la integridad fundamental para ver si yo estoy viviendo mal, soy yo quien está haciendo esto. Porque puede haber situaciones y situaciones. Para cada uno de nosotros hay situaciones. De hecho, mientras más tratas de hacer en el mundo, más y más muchas situaciones desagradables tendrás que enfrentar, ya sea que te guste o no te guste. ¿De acuerdo? Ahora, debido a que enfrentas situaciones desagradables, ¿también tú te volverás desagradable? ¿O usarás esto como abono para florecer en una maravillosa flor? Esta es la opción que tienes. Así que todo lo que nos lastima, todo lo que, de alguna manera, es negativo en una situación dada, ya sea que te conviertas en alguien sabio o resultes herido, es tu decisión. No busques situaciones ideales porque no hay tal lugar, no hay tal lugar. A donde quiera que vayas, estará sucediendo algo que tú crees que es negativo. Que sea negativo o no, no quiero formar un juicio, pero un lugar dado, piensas que hay negatividad. Todo un montón de personas que han aplicado para entrar en una institución como la tuya, ISB, están todos pensando, si entro a ISB, será como el cielo. Pero estoy seguro de que hay muchas personas en tu institución que piensan que este es el lugar más horrible, lleno de política, lleno de tonterías, lleno de esto. ¿No hay tales personas? ¿Hola? Estoy seguro de que están allí, tú no te conviertas en una de ellas. Porque en todo lugar, hay problemas, ¿de acuerdo? Donde haya dos personas, hay un problema. ¿Cómo manejemos tales problemas? Depende de, ¿estamos en un estado de respuesta consciente a estos problemas? ¿O estamos en alguna reacción compulsiva a estos problemas? Esto determina cómo nos conducimos. Esto se ha convertido en un síndrome en todo el mundo, porque todos han leído un poco de Freud, un poco de Maslow, un poco de toda esta psiquiatría europea. Y todos son psiquiatras. ¿Por qué mis padres fueron así y yo soy así? Vamos, ¿dónde está tu inteligencia? Si tus padres fueron así, debes jurar de que nunca jamás serás así. ¿Hola? ¿Sí o no? Si tus padres vivieron tan mal, si eso es verdad, ni siquiera sé. Si vivieron mal o no, esta es su percepción de ello, ¿de acuerdo? No sabemos cómo vivieron, pero basándonos en las palabras de ellas, suponiendo que es cierto, si vivieron mal, no es tu asunto ver que tú nunca jamás cometas tales errores, esos que ellos están cometiendo en sus vidas. ¿No es esto de lo que es capaz la inteligencia humana? O la inteligencia humana es como, sabes, estudian a las ratas y hacen todo tipo de conclusiones acerca de los humanos hoy. Todo un experimento sobre seres humanos se hacen en roedores. Estamos observando el comportamiento de los roedores y la gente dice, oh, los seres humanos son así y así. ¿No es esta una triste historia? ¿Al ser la criatura más evolucionada en este planeta? Quiero que entiendas que para que tú alcanzaras este nivel de inteligencia, tomó millones de años de trabajo evolutivo traerte aquí, a la cima de la evolución en este planeta. Así que siendo la cima de la evolución, ¿estamos demostrando que somos la cima del mundo? ¿Lo estamos mostrando? No queremos sentarnos sobre la cabeza de otro y pensar que somos la cima del mundo. No, ya somos la cima del mundo como seres humanos, ¿no es así? Pero mira la manera en que nos comportamos todo el tiempo quejándonos de una cosa u otra. Ahora, entendamos esto, lo que el mundo nos arroja no es necesariamente tu elección. Pero lo que hagas con ello es por entero tu decisión. Sí, lo que hagas con ello es enteramente tu decisión, tu experiencia de vida. Al menos a esto deben llegar cada uno de ustedes, jóvenes, si quieres. Si quieres que tu potencial se desarrolle en el mundo, una cosa importante que debes arreglar en tu vida es que tu experiencia de vida, ya sea paz o agitación, ya sea alegría o miseria, dicha o, ya sabes, sufrimiento, cualquiera que sea tu experiencia, tu experiencia es creada completamente por ti. Otras personas están haciendo lo que quieren, su drama lo están conduciendo. Es tu reacción a eso lo que está causando estas experiencias en ti. Ahora mismo, si yo abuso de ti, no lo haré, solo te digo, humildo. Supón que abuso de ti. El abuso está en mi boca. No es una bala, no llega y da contra ti, pero es tu reacción la que causa el sufrimiento, ¿no es así? Supón que abuso de ti, amablemente en idioma tamil o telegu o canadá, este tipo entenderá, eso es un problema. Pero si abuso de ti en un idioma que no entiendes, con una sonrisa en mi rostro pensarás que te estoy diciendo cosas dulces, ¿no es así? Y me responderás amablemente. Así que te digo, tu experiencia de lo que está sucediendo contigo ahora mismo está determinada 100% por ti. La experiencia humana sucede desde adentro, no desde afuera. Las influencias externas están ahí. ¿Cuánto les permitimos que nos afecten? A menos que sean situaciones físicas. Estás en una zona de guerra y alguien te dispara. Es un asunto diferente. ¿De acuerdo? Eso debe ser abordado de manera diferente. Incluso ahí una respuesta consciente te hará una mayor posibilidad de sobrevivir que las reacciones salvajes. Así que, el privilegio de ser seres humanos es este que tenemos una inteligencia para determinar cuál debería ser nuestra experiencia de vida. Otras criaturas están en una reacción natural, instintiva y compulsiva. Se supone que deberíamos estar por encima de eso. Pero la mayoría de los humanos están intentando refutar esto y también están en un estado de reacción compulsiva. Y sobre todo los padres. Bueno, están viviendo de la manera que mejor conocen, ¿no es así? Si conocieran algo mejor, lo habrían hecho mejor. Están haciendo lo mejor que pueden. Bueno, te trajeron al mundo, lo cual es algo fenomenal. Quizá no de buena gana, pero te trajeron al mundo de una manera u otra. Y te dieron suficiente comida y educación y tonterías, lo que sea que necesitaras. Y te trajeron a este nivel. Ahora no continúes viendo por el espejo retrovisor por siempre. Te educaron, llegaste a la adultez, sobreviviste. De acuerdo, muchos niños mueren de forma prematura. Los padres no pueden proveer. Muchos millones de niños mueren en el mundo. Porque los padres no pueden proveer para los niños que traen al mundo. Te educaron, creciste. Tú estás en el espejo retrovisor, por favor. Abandona el espejo retrovisor y mira hacia adelante porque no puedes reparar tu pasado. No hay forma de que puedas reparar un ayer. Pero puedes crear un mañana. Hagamos que eso suceda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!